A hora de tercia, Berenguer Centelles pone rumbo a casa del notario Antoni Esquerdo, donde están el Justicia, los dos jurados y otros prohombres de Vilafranca. Delante suyo, Centelles, protesta porque los dirigentes locales quieren hacer la elección de los nuevos jurados ese día y esto contradice los fueros de Valencia. El acto se tiene que realizar en la víspera de Pentecostés. Una excelente defensa de la legalidad vigente, aunque detrás hay razones más prosaicas. Venerabilis Berenguer Centelles, Vilafranca, requisibit Venerabilis Micaelen Pérez, Justitiam, quatenus mandare Venerabilis Mechel Scalae Antonio Centelles, Juratis, quatenus eleccionem Juratorum fiendam, pereos fiat en vigilia pentecostés, e non indie justa formam privilegium quen eisdem intimabit. En Vilafranca, como en las otras villas y ciudades mediterráneas, existen duras disputas por el control del gobierno local y es bien lógico. Desde aquí se controla la política fiscal, la deuda municipal y el abastecimiento de grano en las épocas de carestía. En consecuencia, el dominio de las magistraturas suscita duros enfrentamientos entre los más poderosos, porque no todos tienen los mismos intereses. Verdaderamente, la protesta de Berenguer Centelles no se debe a la pretendida irregularidad que denuncia, sino a la identidad de las dos personas que iban a ser escogidas como jurados, fieles aliados de su enemigo más acérrimo, Bartomeu Bonfil. Y hacía bien en protestar, porque los dos nuevos magistrados, sustentados desde el consejo por Bonfil, ponen en jaque mate a Centelles. Los sucesivos equipos de gobierno acosan al mercader, que abandona Vilafranca en 1403 y muere como vecino de Portell al año siguiente. El cambio de residencia hace patente su derrota, que sirve para abrir una nueva etapa en Vilafranca. Sin embargo, el recuerdo de su linaje perdurará en la memoria colectiva durante muchos siglos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!